Toma Señor, mis sonrisas, aquellas que brotan desde mis labios, cada día. Toma mis ojos que buscan encontrar los tuyos, la esperanza y la alegría. Toma cada sueño que adorna con luces mis anhelos y aquellos que en el tren de la vida se han quedado dormidos. Toma mis manos cansadas y las obras que de ellas surgieron. Toma toda palabra que hizo crecer un sueño. Toma bien corazón que late, arrimo de esperanzas y anhelos. Guárdalo entre tus manos y sánalo de heridas que dejaron huellas de aquello que se ha ido y jamás ha vuelto. Toma aquello que guardo como silencio entre mis labios, que ciñe mi corazón a las lágrimas y para lo que a veces no encuentro consuelo. Toma ese dolor, esas lágrimas que en silencio sólo tú ves y desespero. Toma el silencio que muerde las horas de los días que marcan esta cruz que tanto pesa y siento que ya no puedo. Toma en fin este momento y hazlo de tu agrado. No puedo porque no encuentro manera de ser más tuyo y decirte que sin ti no puedo. Oración de entrega Autor Padre Guillermo Serra Voz Flor de Lis Argentina 5 de Marzo del 2016 San Luis Argentina Tiene Tiene Gracias.